Guay Kamakuto Desde el momento en que pisas la montaña, ya estás dentro de un santuario. Un lugar sagrado, protegido. Aquí venimos a sanar y a sanarnos. A conectarnos con la energía de la naturaleza. Siempre pido permiso al entrar al templo de María Leonza. Conservar el monumento, acercarse al río, colaborar con las acciones de limpieza, también son formas de mostrar respeto. Al cruzar el río, también pido permiso. Recuerda que este cauce sana a cientos de personas. Cuando subo, llevo conmigo solo lo necesario. Evito los envases de vidrio. Uso envases plásticos para reducir el peso y los desperdicios. Llevo siempre una bolsa negra. Es útil para atraer la basura y además me protejo de la lluvia. Me adentro a la naturaleza, a los lugares de mi madre, a sus pozos y ríos. Aquí todo habla, todo se mueve, todo tiene vida. Esto es un santuario. Es la casa de la naturaleza. Es la casa de María Leonza. Vivo en la montaña. Estoy en ella desde el vientre de mi madre. Soy misionera de mi reina para cuidar su naturaleza, sus altares, las flores, la fauna, las aguas y todo lo que representa María Leonza como tal. Misional es ayudar al prójimo, al enfermo, al necesitado. La montaña es la fuente de energía que sana y que ayuda al ser humano. Es donde se aposenta la espiritualidad. Para mí la montaña es la casa de mi madre. Es mi casa y la de todos sus fieles, devotos y creyentes. Acudimos a sus sitios mágicos, altares, agua, espacios donde el ser humano puede buscar lo que desee sin dañar a nadie. Siempre que vamos subiendo, debemos ir rezando con mucho respeto. Recogemos la basura y desechos, ya que mantener la montaña es deber de todo. Si venimos en busca de ayuda espiritual y dañamos la montaña, dejamos basura y no respetamos, se va perdiendo la espiritualidad. ¿Qué pasa si no fuiste con la espiritualidad? No. 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 madre me dio al mundo espiritual, algo que nació, simplemente nació. Esa lucecita de María Leónza quedó en mi grabada y es de verdad hasta los momentos la magia más hermosa que puedo experimentar en mi vida. Siempre que vengo, limpio el lugar, comienzo retirando los restos de velas que quedan en las piedras. Se vuelve a reutilizar. He visto que utilizan querosén y amoníaco para despojo fuerte dentro de las aguas, pero eso va degradando el ambiente. Aquí en la montaña prefiero usar plantas, el rompesarabuey, la altamisa, la salbarreal. Son plantas fuertes que igual hacen su función de limpieza. Te limpian, absorben toda esa energía, esa contaminación que puedes tener en tu cuerpo. Las frutas y las flores también las uso para los baños dulces. La misma naturaleza te da las herramientas para limpiarse. Solo observa cómo ella se mantiene. Pero ese es un momento que uno se siente, medita, pide en la madre naturaleza que te vaya orientando. Ella es sabia. No es que tienes a alguien que te lo va diciendo en el oído, sino que te comunicas, te conectas y va naciendo en ti. Es algo instintivo. Aquí en la montaña ves como el cielo más cerca. Es como un contacto único que hay entre el cielo y la tierra. En momentos se llega a sentir que casi puedes tocar las estrellas. Me gusta el sonido del agua, la cascada. El respirar ese aire único que hay en la montaña es renovar ese aire en tu cuerpo. Nada como agarrar la flor con agua y ese es el rocío que te da la naturaleza. Aprendí que lo que es ir a la montaña es conectarse con ella, sentir que eres parte de la naturaleza. Conectarse con ella es saber escuchar. Conectarse con ella es poderosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.